Representado por el Presidente de la República en los gobiernos regionales, los gobiernos locales, municipales y por supuesto los gobiernos parroquiales. Eso no niega sin duda alguna la participación de cualquier otro modelo de organización ni un proceso de descentralización que quiera darse. Porque antes de que esto existiera, antes del 2008, por ejemplo yo fui alcalde de la Victoria, no existía nada de lo que existe hoy. Y nosotros le enviamos competencia a los ciudadanos a través de una ley local, de una ordenanza. Y eso no tiene nada que ver con la construcción de un Estado. Lo otro es que obviamente nosotros tenemos cada quien un pensamiento, pero no se puede definir, como lo decía Henry Ramos Alú en ese debate político que hubo con el gobierno y la oposición, en la Constitución no existe la definición de un modelo socialista. No se puede definir como están las leyes del Estado Comunal, que es un Estado socialista, porque eso colide con la Constitución también. Porque como que los adecuados cuando mandaban hubiesen definido al Estado Socialdemócrata, a los gobiernos el Estado Socialcristiano. De esta manera que este proceso de recentralización, de abolir la Constitución, de llevarse por delante esto, pero además esta ley persigue otros objetivos políticos. En la medida en que los modelos de hegemonía van perdiendo la influencia en la sociedad, van construyendo leyes como un flujo a su medida. ¿Qué persigue, entre otras cosas, esta ley de ordenamiento del territorio? No solamente terminar de quitarle competencia a los gobernadores, sino un nuevo ordenamiento territorial para incluso la escogencia de diputados, no con base a parroquia o municipio, sino a congregaciones comunales. Y entonces en la medida que van perdiendo fuerza en la sociedad, van buscando a ver cómo van acomodando las cosas para seguir existiendo como representantes de las instituciones. La medida que esta ley, que quede clara en este debate, porque en algún momento esto tiene que ser revertido, en algún momento en este país las cosas tienen que estar en su lugar, y aun cuando haya mayor participación en la gente, no es la verdad que hoy se está construyendo ni con esta ley, ni con las cinco leyes del poder popular, un Estado democrático, federal, descentralizado, de derechos, de justicia, participativo, incluyente y plural, como esté en la Constitución. ¡Esa es la verdad! ¡Ah! No busquemos a Dios por los rincones, no nos pongamos a buscar sus perfugios, a inventar cosas, porque lo que se ha tratado es de ir construyendo unos aparatos jurídicos que no están en la Constitución para ver cómo le dan prolongación en el tiempo a un modelo económico, político y social que ya está agonizando independientemente de lo que digan. Por lo tanto, la bancada de la unidad democrática aporta en contra, negativo, ese artículo y esta ley porque va contra la Constitución.